Baby Bus ¡Hola! ¡Hola! ¡Nos vamos de picnic! ¡Sí! Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por toda la ciudad ¡Oh! 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 ¡Está bloqueado! ¡Oh! ¡Y nuestro picnic! ¡Tomemos el camino por allí! ¡No conozco este camino! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Pip, pop, pop, pip! Soy un pequeño bus Vamos de picnic, tu, tu, tu Por un camino, el zigzag, brum, brum, brum ¡Qué miedo! Por el bosque oscuro, brum, brum, brum ¡Vamos, vamos a seguir! ¡Ayuda! Nino, Nino, soy el camión de bomberos Yendo al rescate, vámonos Baches en el camino, brum, brum, brum Bajando la cuesta, brum, brum, brum ¡Sin problema! ¡Rápido, rápido, vámonos! Nino, Nino, soy el camión de bomberos No te preocupes, yo te ayudaré Estiro mi escalera ¡Ey, oh, ey! ¡No alcanzo! ¡Démoslo de nuevo! ¡Ey, oh, ey! ¡No puedo alcanzar! ¿Qué debo hacer? ¡Oh! ¡Ah! El bus en el puente temblando está Temblando está Temblando está El bus en el puente temblando está ¡Ah! ¿Qué debo hacer? ¡Ven acá! ¡No puedo! ¡El puente se romperá pronto! ¡Deprisa, vamos! ¡Ánimo, pequeño bus! ¡Ah! 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 Zoom, 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 soy un pequeño bus Ya no tengo miedo, vámonos Flotando en el mar, arriba, abajo Salpicando agua, arriba, abajo El bus en el agua, sube y baja Sube y baja, sube y baja El bus en el agua, sube y baja Por todo el mar ¡Gracias! ¡No volveré a pasar por caminos estrechos! ¡Ves! ¡Soy muy rápido! ¡Ja! Pero yo soy más fuerte La velocidad es más importante La fuerza es más importante ¡Velocidad! ¡Fuerza! ¡Ja! ¡Entonces hagamos una competencia! ¡Ok! ¡Estoy dentro! ¡Ja! ¿Quién de los dos es el mejor? ¿Quién es el mejor automonstruo? ¡Yo! ¡Vámonos! ¡Listos ya! ¿Quién atrapará al ladrón primero? ¡Yo, por supuesto! ¡Yo! ¡Mira y aprete! ¡No puedes atraparme! ¡Oh, no! ¡Mira lo que hago yo! ¡Te tengo! ¡Ahora ya sabes que yo soy el mejor, ¿verdad? ¡No! ¡Vamos de nuevo! ¿Quién de los dos es el mejor? ¿Quién es el mejor automonstruo? ¡Yo! ¡Vámonos! ¡Listos ya! ¡Cuidado! ¡Allá voy! ¡Ayuda! ¡Te tengo! ¡Oh, no, no! ¡Con más fuerza! ¡Ayuda! ¡No te preocupes! ¡Aquí estoy! ¡Eso estuvo cerca! ¡Parece que soy el mejor automonstruo! ¡Esta vez tuviste suerte! ¡Emergencia! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Hop-a-hoo! ¡Hop-a-hoo! ¿Quién de los dos es el mejor? ¿Quién es el mejor automonstruo? ¡Vámonos! ¡Soy el mejor! ¡Hey! ¡Está demasiado lejos! ¿Cómo puedo llegar hasta ahí? ¡Hey! ¡Mi brazo no es lo suficientemente largo! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Tenemos que cooperar! ¡Hagámoslo juntos! ¡Hey! 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 ¡Seremos más fuertes tú y yo! ¡Los mejores autos monstruos! ¡Hey! ¡Vámonos! ¡Hagámoslo! ¡Agarra mi mano! ¡Oh! ¡Hagámoslo! 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 ¡Me salvaron! ¡Misión cumplida! ¡Qué suerte que seas tan rápido! ¡No! ¡Qué suerte que tú seas tan fuerte! ¡Hagá! ¡Trabajamos juntos! ¡Podemos ser los mejores autos monstruos! ¡Jeje! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buenos días a todos! ¡Ey! ¡Chicos! ¡Hagan lo mejor que puedan! ¡No sean perezosos! ¡Ju, ju! ¡Ja! ¡Hong, hong, pum, pum! ¡Hong, hong, hong, hong! ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vámonos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinto! ¡Cinco autos monstruos! ¡Cinco autos monstruos en una misión! ¡Uno de ellos por otro lado va! ¡Peligroso! ¡Ayuda por favor! ¡Patrulla monstruos te ayudará! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuatro autos monstruos en una misión! ¡Uno de ellos por otro lado va! ¡Ah! ¡Peligroso! ¡Ayuda por favor! ¡Camión de bomberos monstruos te ayudará! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Tres autos monstruos monstruos en una misión! ¡Uno de ellos por otro lado va! ¡Me lastimé! ¡Ayuda por favor! ¡Ambulancia monstruos te ayudará! ¡No te preocupes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dos autos monstruos en una misión! ¡Uno de ellos por otro lado va! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Peligroso! ¡Ayuda por favor! ¡Rúa monstruos te ayudará! ¡Soy muy fuerte! ¡Ja, ja, ja, ja! Un auto monstruo en una misión Y él por otro lado va Peligroso, ayuda por favor No te preocupes, aquí estoy Camioneta monstruo te ayudará Camioneta monstruo te ayudará Somos los mejores autos monstruo Cinco autitos Hola Encontrarán muchos tipos de comida en la pista Elijan frutas y verduras saludables para correr más rápido Prum, 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 prum Preparados Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Ya! Cinco autitos Prum, prum, prum A un autito le duele la barriga Llamamos a la ambulancia y ella nos dice No más autos comiendo comida chatarra ¡Ja, ja! Cuatro autitos brum, brum, brum A un autito le duelen los dientes Llamamos a la ambulancia y ella nos dice No más autos comiendo comida chatarra Tres autitos brum, brum, brum Un autito cobelado Llamamos a la ambulancia y ella nos dice No más autos comiendo comida chatarra Dos autitos brum, brum, brum A un autito le arde la boca Llamamos al camión de bomberos y él nos dice Oh no, te ayudaré Un autito brum, 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 brum Un autito ¡Cruza la línea de meta! Llamamos a todos y todos dicen ¡Yay! ¡Eres la mejor! ¡Guau! ¡Yo también quiero jugar! ¡Oye! ¡Te estás colando! ¡Quiero jugar ahora mismo! ¡Ajá! La dejo por aquí Una araña aterradora Sube, sube Araña Asusta a los niños Travesuras, travesuras ¡Qué diversión! Divertido, divertido ¡Qué diversión! ¡Jijiji! ¡Ja, ja, ja! ¡Jijiji! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Si! ¡Uy! ¡Ja, ja! ¡Oh! 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 Oh! ¡Uy! ¡El túnel es mío! Las dejo por aquí Orugas aterradoras Vayan, vayan Orugas Asusta a los niños Travesuras, travesuras ¡Qué diversión! Divertido, divertido ¡Qué diversión! ¡Oh! ¡Es una serpiente! ¡Es solo un juguete! La dejo por aquí Una serpiente aterradora Arrastrate, serpiente Asusta a los niños ¡Guau! ¡No es divertido! Travesuras, travesuras No hay diversión No es divertido No es divertido No hay diversión Jugar solo No es divertido ¡Este es mi serpiente de juguete! ¡Así que nos hiciste bromas! Oh, lo siento No lo volveré a hacer Hay un monstruo por allí ¡Es solo la sombra de un árbol! ¡Ja, ja, ja! Bebé oveja negra ¿Tienes lana hoy? Sí, señor Sí, señor Te doy tres sacos Uno para el amo Uno para la dama Y uno para el niño que Vive hacia el río Bebé oveja negra ¿Tienes lana hoy? Sí, señor Sí, señor Te doy tres sacos Uno para el amo Uno para la dama Y uno para el niño que Vive hacia el río ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bebé oveja negra ¿Tienes lana hoy? Sí, señor Sí, señor Te doy tres sacos Uno para el amo Uno para la dama Y uno para el niño que Vive hacia el río ¡Váyanse! Bebé oveja negra ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Te doy tres sacos Uno para el amo Uno para la dama Y uno para el niño que Vive hacia el río ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Frescos y ricos batidos Pip, 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 robot de batidos ¿Te gustaría un batido colorido? ¡Sí, por favor! ¿Qué color quieres tú? Elige uno para tu batido ¿Qué color quieres tú? ¡Ajá! ¡Me gusta el azul! Me gusta el azul Elijo el azul Elijo el azul Me gusta el azul Batido azul con arándanos ¡Enseguida! ¡Fresco y rico batido azul! Pip, 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 en proceso ¡Fresco y rico batido azul! Pip, 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 en proceso ¡Wow! ¡Aquí tienes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¿Qué color quieres tú? Elige uno para tu batido ¿Qué color quieres tú? ¿No hay naranja? Me gusta el naranja Mezclaré amarillo y rojo Me gusta el naranja ¡Oh! ¿Saldrá naranja? ¡Fresco y rico batido naranja! Pip, 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 en proceso ¡Fresco y rico batido naranja! Pip, 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 en proceso ¡Aquí tienes! ¿Qué color quieres tú? Elige uno para tu batido ¿Qué color quieres tú? Me gusta el color del arco iris ¡Oh! Me gusta el arco iris Eligiré todos los colores Me gusta el arco iris ¡Cualquiera servirá! Fresco y rico batido arco iris Pip, 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 en proceso Fresco y rico batido arco iris Pip, 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 en proceso ¡El color se ve raro! ¡Aquí tienes! Pip, 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 pip ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Que jajaja! ¡Yo! ¡Ohhh! La carrera de autos de monstruo. Mañana, trofeo de dulces. Ganaré la carrera mañana. ¡Shh! Seré el ganador. Soy el problemático. Genial, jaja, jaja. El trofeo de campeón será mío. ¡Hurrá, hurrá! No intenten pasarme. Miren qué rápido soy. ¡Jujá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien! ¡Ajoy, oi, 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 oi! Problemático. Genial. ¡Ayoy, oi, 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 oi! ¡Vámonos, hurrá! ¡Ajoy, oi, oi, oi! Problemático. Genial. ¡Ayoy, oi, oi, oi! ¡Vámonos, hurrá! Soy el problemático. Genial, jaja, jaja. El trofeo de campeón será mío. ¡Hurrá, hurrá! No intenten pasarme. ¡Ajá! Miren qué rápido soy. ¡Jujá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien! ¡Ajoy, oi, 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 oi! Problemático. Genial. ¡Ayoy, oi, 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 oi! ¡Vámonos, hurrá! ¡Ajoy, oi, oi, oi! Problemático. Genial. ¡Ayoy, oi, oi, oi! ¡Vámonos, hurrá! Soy el problemático. Genial, jaja, jaja. El trofeo de campeón será mío. ¡Hurrá, hurrá! No intenten pasarme. Miren qué rápido soy. ¡Jujá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, mí, oh, mí, oh, mí, oh, mí, oh! ¡Adiós mío!